En un principio, cuando el comunismo llegó al poder, y da igual dónde, ya sea Rusia, Polonia, Cuba, Nicaragua, China, en un principio aniquilaron a un 10% de la población. Es un dato concreto. No era sólo para matar a sus enemigos. No eran enemigos. Se trataba de reorganizar la estructura de la sociedad. Los niños agonizaban llorando por pan. Muchos perdieron el miedo. Fueron a los campos vigilados por la NKVD y recolectaron algunos granos. Les dispararon en el acto. Unidades especiales de la NKVD allanaban las casas para recoger los cadáveres. Recibían 200 gramos de pan por cada cadáver que entregasen. Recibían 200 gramos de pan por cada cadáver que entregasen. Los mejores trabajadores, los mejores ingenieros, les matarían a todos y después intentarían reestructurar la nueva sociedad. El nacimiento del nuevo hombre era el objetivo máximo del marxismo. En ambos sistemas hay una ideología que tiene la ambición de crear un nuevo hombre. Eso significa que ninguno de los sistemas está de acuerdo con el ser humano tal cual es. Impresionante. El futuro ministro de propaganda nazi, Goebbels, declaraba abiertamente que la diferencia entre el comunismo de Lenin y las creencias de Hitler era muy leve. Todos los días morían muchos de un disparo a lo largo del país más grande del mundo. Stalin llegó incluso al punto de matar a gente al azar por cuotas. La idea era destruir el viejo orden en Europa. Y esa era la gran idea de Stalin. Dejar que Hitler fuese el malo. Iría y destruiría el orden europeo. No habría parlamentos, ni sindicatos, ni ejércitos, ni gobiernos. Y entonces aparecería Stalin como libertador. Habría millones de personas en los campos de concentración esperando que alguien los liberara. Y Stalin y el ejército rojo vendrían como los libertadores. Ese era su plan. Por alguna razón el nacionalsocialismo no funcionó. Así como tampoco funcionó el socialismo soviético. El sistema soviético fracasó debido a su absurda idea de que una civilización no podía afrontar los retos de la modernización a través de la industria y de la tecnología informática. Heto, yo Zaia-1. ¿ awake? ¿Cómo me danso? issementsääm. Van tu fiestas командy nhất tokam. Dejuve. dirtese. zie. Hiya. Adiós.